Música Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía Dominical. Hoy celebramos con alegría el segundo domingo del tiempo ordinario del ciclo B. La palabra que escucharemos este día nos invita a abrir nuestros corazones y a seguir el ejemplo de Cristo. Nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibimos a nuestro celebrante. Música Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor. Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor. Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos todos y bienvenidos mis hermanos televidentes a participar de esta Eucaristía Dominical. En donde el Señor nos invita, el Señor nos llama. De hecho, el contexto de esta Eucaristía va a ser la llamada del Señor. El Señor que va llamando a sus discípulos y también a todos y a cada uno de nosotros. Vamos entonces a tratar de responder. Primeramente, limpiando nuestro interior, reconociendo ante Dios y ante los hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra, pásalos por él, amados. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amado Tú eres el cordero Que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Y escucha nuestra oración Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amado Tú solo eres santo Tú solo el altísimo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amado Oremos Dios Todopoderoso Que gobiernas a un tiempo cielo y tierra Escucha paternalmente la oración de tu pueblo Y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Nos sentamos para escuchar la palabra La primera lectura Nos presenta la vocación del joven Samuel El último juez de Israel Samuel oye la llamada de Dios Y responde así Aquí estoy Como profeta que Samuel Aprende a escuchar y atesorar la palabra de Dios Nosotros también Tenemos el privilegio de oír la palabra de Dios Y tenemos la oportunidad de guardarla en nuestros corazones Escuchemos Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días Samuel estaba acostado en el templo del Señor Donde estaba el arca de Dios El Señor llamó a Samuel Y él respondió Aquí estoy Fue corriendo a donde estaba Elí Y le dijo Aquí estoy Vengo porque me has llamado Respondió Elí No te he llamado Vuelve a acostarte Samuel volvió a acostarse Volvió a llamar el Señor a Samuel Él se levantó Y fue a donde estaba Elí Y le dijo Aquí estoy Vengo porque me has llamado Respondió Elí No te he llamado Hijo mío Vuelve a acostarte Aún no conocí a Samuel al Señor Pues no le había sido revelada La palabra del Señor Por tercera vez Llamó el Señor a Samuel Y él Se fue a donde estaba Elí Y le dijo Aquí estoy Vengo porque me has llamado Elí comprendió que era el Señor Quien llamaba al muchacho Y dijo a Samuel Anda Acuéstate Y si te llama alguien Responde Habla Señor Que tu siervo te escucha Samuel fue Y se acostó en su sitio El Señor se presentó Y le llamó como antes Samuel Samuel Él respondió Habla Que tu siervo te escucha Samuel crecía Y el Señor estaba con él Ninguna de sus palabras Dejó de cumplirse Palabra de Dios Cantemos Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Yo esperaba con ansia al Señor Él se inclinó Y escuchó mi grito Me puso en la boca Un cántico nuevo Un himno a nuestro Dios Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Tú no quieres Sacrificios Ni ofrendas Y en cambio Me abriste el oído No pides Sacrificio expiatorio Aquí estoy Aquí estoy Para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Entonces yo digo Aquí estoy Como está escrito en mi libro Para hacer tu voluntad Dios mío Dios mío Lo quiero Y llevo tu ley En las entrañas Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad He proclamado He proclamado tu salvación Ante la gran asamblea No he cerrado los labios Señor Tú lo sabes Aquí estoy Aquí estoy Para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad El apóstol Pablo En su carta a los corintios Viene a recordarnos Que nosotros Somos miembros Del cuerpo de Cristo Y templos Del Espíritu Santo Debemos respetar Nuestro cuerpo Porque este Al igual que el de Cristo Resucitará Y será glorificado Escuchemos Con atención Este mensaje Lectura Lectura De la primera Carta Del apóstol San Pablo A los corintios Hermanos El cuerpo No es para La fornicación Sino para El Señor Y el Señor Para el cuerpo Dios Con su poder Resucitó Al Señor Y nos resucitará También a nosotros No sabéis Que vuestros cuerpos Son miembros De Cristo El que se une Al Señor Es un espíritu Con él Huid De la fornicación Cualquier pecado Que comete El hombre Queda fuera De su cuerpo Pero el que fornica Peca En su propio cuerpo O es que no sabéis Que vuestro cuerpo Es templo Del Espíritu Santo Él habita en vosotros Porque lo habéis Recibido De Dios No os poseéis En propiedad Porque os han comprado Pagando un precio Por vosotros Por tanto Glorificad a Dios Con vuestro cuerpo Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios La narración evangélica De hoy Se abre con el testimonio Que Juan el Bautista Da sobre Jesús Delante de dos De sus discípulos Andrés Y Juan Ellos escuchan Y responden Buscan Y siguen Dan testimonio De haber encontrado Ya Personalmente A alguien Y al fin Escogen quedarse Con Jesús A quien su maestro Llama Cordero de Dios Como bienvenida A Cristo En el Evangelio Nos ponemos De pie Para escuchar Con atención La proclamación Del Santo Evangelio Prepara mi corazón Purifica mis labios Señor Da luz a mi mente Para escuchar Para escuchar Dignamente Tu palabra Señor El Señor Este con ustedes Con ustedes Lectura Del Santo Evangelio Según San Juan En aquel tiempo Estaba Juan Con dos de sus discípulos Y fijándose en Jesús Que pasaba Dice Este es el Cordero De Dios Los dos discípulos Oyeron sus palabras Y siguieron a Jesús Jesús se volvió Y al ver que los seguían Les pregunta ¿Qué buscan? Ellos le contestaron Maestro ¿Dónde vives? Él les dijo Vengan Y lo verán Entonces fueron Vieron donde vivía Y se quedaron con él Aquel día Serían las cuatro De la tarde Andrés Andrés Hermano de Simón Pedro Era uno de los dos Que oyeron a Juan Y siguieron a Jesús Encuentra primero A su hermano Simón Y le dice Hemos encontrado Al Mesías Es decir Al Cristo Y lo llevó A Jesús Jesús se le quedó Mirando Y le dijo Tú eres Simón El hijo de Juan Tú te llamarás Cepas Que se traduce Pedro Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Siéntense Mis hermanos Mis hermanos Hoy la llamada Hoy la El ministerio De Jesús Luego de ser Bautizado En el Jordán Y luego de ser Movido por el Espíritu Santo Para vencer Toda tentación Ahora Quiere llamar Para sí A otros discípulos Él sabe Que la obra Es grande Y la obra No podrá Realizarse En los hombres Si no es también Con la colaboración De los hombres Por eso Jesús Va a salvar A la humanidad Jesús es el salvador De la humanidad Pero Jesús Necesita Que se realicen Aquellas palabras Que dice El Dios Que te creó Sin ti No te salvará Sin ti Él Nos hizo crear Nos hizo existir Pero Él No puede Salvarnos Si nosotros No queremos No nos salva La mala Él nos invita Él nos llama Es una sugerencia Es una invitación El Dios de la vida Ahora Se ha encarnado En Jesús Y en Jesús Ahora llama A sus discípulos Pero la llamada Siempre fue A los hombres De Dios Dios ha hablado A lo largo De la historia Siempre a los hombres Vemos nosotros El ejemplo claro De la primera lectura En la primera lectura Samuel Dios le va hablando Pero Él no distingue La voz de Dios todavía Importante Es aprender A distinguir La voz de Dios Que no se le ocurra Hacer a la persona Lo primero que se le ocurra Sino Escuchar a Dios ¿Cuántas familias Dejarían de tener problemas Si el padre de la familia Escuchara más a Dios? ¿Cuántos problemas Nos evitaríamos Si escucháramos más A Dios En nuestras decisiones? Y no solamente Nuestros deseos O nuestros pobres pareceres Sino que escucháramos más La voz de Dios Y para eso Hay que afinar El oído Hay que prepararse Al inicio Uno oye un susurro Y con el tiempo Uno va notando Que la voz de Dios Se va haciendo Más clara Se va haciendo Más definida Y uno aprende A comunicarse Mejor con Dios Fíjense En la historia Que está allí Donde Dios le habla A Samuel Y Samuel no sabe Que Dios No conoce La voz de Dios Y por eso Va donde Elí El sacerdote Que lo ha tenido Allí en el templo Y cree que Él lo ha llamado Aquí estoy Y Elí primero Dice ¿Qué le pasa A este muchacho Que no me deja dormir? ¿Tiene pesadilla o qué? Hasta que pasó una Pasó dos Y después Elí Ya dice Ajá Este Dios Le está susurrando Y ahora No se ha dado cuenta Así que Vamos a ayudarlo A que tenga La actitud adecuada Para que escuche Y le dice Cuando vaya para allá Habla Señor Tu siervo escucha Que belleza Es que Samuel Recibió La formulita Adecuada Abre Señor Habla Señor Tu siervo escucha Pero que pasa Que Dios Está hablando siempre No es El problema aquí De que Habla Señor Que no me está hablando Dios hace rato Que está hablando Habla Señor Que ahora estoy escuchando Es así Aprender a ir escuchando Porque Dios siempre ha hablado Siempre Dios Nos ha susurrado Siempre Dios Ha querido Guiar nuestra vida Pero hay que aprender A decirle al Señor Señor Habla Sigue Continúa hablando Porque ahora sí Ahora voy a escuchar Ahora voy a emprender Un camino nuevo Que va a ser el descubrir Cuál es tu plan en mí En cada cosa En cada realidad En cada situación Aprender a ir escuchando Al Señor Ir distinguiendo Su palabra Ir desarrollando Lo que se llama Un corazón sabio Un corazón sabio Solamente Se desarrolla A fuerza De un oído Que escucha al Señor El oído Que escucha al Señor Llena de sabiduría El corazón Y lo ayuda A tomar decisiones Correctas Lo ayuda A callar Cuando hay que callar A hablar Cuando hay que hablar Y cuando hay que hablar Que hay que hablar También El Espíritu Santo Es el que viene A nuestra ayuda El Espíritu Santo Es el que viene A nuestro interior Es el que habla Él es el que susurra Y por eso En esta imagen Tan hermosa De Samuel Samuel se vuelve El hombre de Dios El hombre aquel Acuérdense Que tuvo que elegir Cuál de los hijos De Jesús Iba a ser El que iba a ser rey Y entonces Acuérdense Voy más para adelante Y en ese pasaje Que también Ya Samuel Se había entrenado Bien para escuchar Bien En ese momento Cuando Jesús le presenta A los hijos Él dice Ah el grandote Ese y fuerte Esote Seguramente Va a ser este Y dijo Dios No A ese no Lo ha llamado Dios Ah pues seguramente Este que se ve Que tampoco Y le pasaron Todos los hijos No Pero ya Samuel Ya se había acostumbrado A oír la palabra De Dios Y sabía Cuando no era Porque Para saber Las cosas Que hay que hacer Es muy importante También saber Las que no hay que hacer Para hacer la buena decisión Hay que saber Cuáles son las decisiones Que no hay que tomar Y eso fue lo que hizo Samuel Óigame En el último Tiene que ser ese Porque nada más Queda ese No La voz de Dios Le dijo que no Y entonces le preguntó No queda otro Si queda otro Ah Y cuando llegó David Ese Ese es Úngelo Y Samuel Unge a David Porque escuchó La voz de Dios Y supo distinguir A quien quería Dios Ungir Como el rey de Israel Fíjense Que importante En la toma de decisiones Aprender a ir Desarrollando el oído Para que Dios Que siempre nos habla Seamos capaces Nosotros de escucharlo Y después de escucharlo Por favor Hacer su voluntad Recuerdo La historia de Jonás Donde cuando le dijeron Que fuera Nínime Cogió para el otro lado O sea que cuidado No solamente escuchar Sino también Escuchar y poner en práctica Acuérdense La palabra de Jesús El hombre sabio Es aquel Que escucha Mis palabras Y las pone en práctica Porque no solamente Escuchar Si Dios te dice Ama a tu hermano Tú le dices Ah muy bien Señor Yo te escuché Pero escuchar Significa amar Realmente a tu hermano O hacer Y ejecutar La orden O aquello que te pide el Señor Eso es escuchar De verdad Eso es el verbo Shema Shema Israel Escucha Pon en práctica Estas palabras Pon en práctica Todo lo que te pide el Señor Yo tuve esa experiencia Semana pasada Tuve la experiencia bella De cumplir 30 años De que Escuché La voz del Señor Ya Dios Gracias Agradezco tanto Haber escuchado Haberme habituado A ir distinguiendo La voz de Dios Me sentí En un tiempo Un pequeño Samuel Con la distancia Claro Samuel Pero Aprendí a distinguir La voz de Dios Y ese Fue el 13 de enero Ese 13 de enero A las 5 y 10 de la tarde Dios Hablo al corazón Y nunca me olvidaré Esas palabras Que me hicieron tomar La decisión De entrar al seminario Y nunca ha habido La menor duda De que Dios Me habló De que yo Le escuché Y puse en práctica Aquello que me pidió Esa palabra Cuando yo oigo Cada vez que yo oigo Ese habla Señor Tu siervo escucha Yo me siento Que me brinca el corazón Porque no sé Si muchas veces Lo habré hecho Alguna vez Habré fallado Pero esa vez Ese 13 de enero En el 1985 Ese día Mi corazón Se atrevió A obedecer a Dios Y eso Lo agradezco Para toda la vida Y cada vez Que yo he obedecido Al Señor En algo que me ha sugerido Lo agradezco Infinitamente Y cada vez Que yo entendía Que me hablaba O no estaba seguro O lo que pasaba Y no hice lo que Dios Me pedía Lo lamenté Por eso es importante Ir entrenándose En ir escuchando La voz de Dios Y tomar el camino Del hombre sabio De la mujer sabia Que están dispuestos Que están dispuestos Escuchar Hay mucha gente Hay mucha gente Que huye La voz de Dios Tiene miedo De que Dios Le pida cosas Que sean Absolutamente Cosas que no quiera La persona hacer Hay gente Que tiene miedo Porque no La respuesta A Dios Es una respuesta Gradual Es una respuesta Que se hace Poco a poco Dios no te va a decir Todo lo que te va a pedir De ti Te va a ir pidiendo Poco a poco Como le dijo a ellos Ven síganme Vengan y verán Y vamos para allá Y al otro le dijo A Mateo Le dijo Ven sígueme Que se llamaba Levi Ven sígueme Y así No le dijo más Sino fue después Con el tiempo Imagínense Voy a hacer una parodia Imagínense Que hubiese sido diferente La historia del Evangelio Se acerca Jesús A Mateo Y le dice Ven sígueme Y el que estaba Cambiando de moneda Ajá Y después Bueno pues después Te haré apóstol Ajá Y después Bueno después Yo predicaré el reino Y entonces tú estarás conmigo Y tú vas a anunciar también el reino Ajá Y después Bueno después Yo voy a morir en la cruz Y después Bueno después voy a resucitar Ajá Y después Bueno después Tú también vas a morir por mí El próximo Adelante Váyase Váyase Si nos podemos preguntar demasiado No podemos escuchar Todo el plan de Dios En nosotros De un sopetón Porque no vamos a responder Lo que tenemos que hacer es Poco a poco Él te dijo Sígueme Síguelo Que te va a decir Lo que es Porque mientras Apenas tú estás sentado Con la moneda Morir por Cristo No es nada para ti Pero Pero seguirlo sí Y después Cuando lo sigas Amar a Cristo Será muy fácil Y después de que Cristo muera Y Cristo resucita Morir por él Será Más fácil O al menos Menos difícil Y entonces Así se forja Un seguidor del Señor Aquel que escucha Poco a poco Y no pretende oír todo Señor Dime todo lo que tú quieres de mí No Yo le digo Señor No le digas a ellos Todo lo que tú le quieres Porque no No te van a seguir Venle sugiriendo Venlo hablando Venlo Venlos seduciendo Porque Jesucristo iba seduciendo Tanto así Que cuando Lo señaló Juan Bautista Los dos Querían saber Dónde vivía Querían saber Cómo vivía Qué hacía Así Era la admiración Por el Por el Por el maestro Que le dijeron Maestro Dónde vives Cómo vives Vengan Y cuando estuvieron allí Pasaron el tiempo con él Se dieron tanta cuenta Que comenzaron a A contagiar Esa seducción a los demás Y Andrés Uno de los dos La tradición dice que fueron Andrés Y Juan Pero Andrés Lo dice el evangelio Ese sí Ese fue a donde Pedro Su hermano Que no se llamaba Pedro Se llamaba Simón Y le habló Y comenzó Fue el primer testigo de Cristo Hemos encontrado al Mesías Andrés El hermano querido de Pedro Había mucha unidad entre ellos Y Pedro Cuando Andrés Llevó a Pedro Para que conociera al Señor Él le impuso ya un nombre Cefas Tú te llamarás Cefas Ya Jesús tenía un plan Para cada uno Para Andrés Para Pedro Pedro era el privilegiado Para una misión específica Y Andrés No se podía sentir envidioso Andrés tenía Su propia misión Y la alegría de Andrés Es estar en su lugar Porque La cosa más tonta Del mundo Es querer estar en el lugar De otro Atender el cartón De otro ¿Sabe por qué? Porque el otro Debería estar atendiendo Su cartón Y él cantará bingo Y usted va a cantar bingo En cartón ajeno Y así La vida Es la vida Del que se quiere meter En la vida del otro Aprender a estar en el lugar Aprender a estar En el propio lugar Y Andrés Cuando vio eso Dijo Bien mi hermano Ese es Pedro Ese va a ser La mano derecha Del Señor Bien Y por eso Las iglesias Católicas y ortodoxas Tienen a Pedro La iglesia latina Y a Andrés En la iglesia ortodoxa Oriental Tienen como cabezas Las dos iglesias Hermanas Que son las dos iglesias Que han caminado A lo largo de la vida Siempre juntas Unidas A pesar de las diferencias Hay una gran unidad Y lo pueden ver ustedes En el Papa Francisco Y en el En el Patriarca Como se encontraron En Turquía otra vez Se siguen encontrando En todos los lugares Y esa fraternidad Que hay entre ellos Que a pesar de los líos Que hubo en la historia No ha alejado El amor fraterno De cristianos Y eso es una belleza Muy grande Tenemos que pedirle al Señor Que podamos desarrollar Esta capacidad De animarnos A seguir Y ayudar a los demás A seguir Porque también Tú tienes que predicar Y yo Tenemos que predicar Tenemos que anunciar Quien es Cristo Para nosotros Para que otros Se animen también A seguirle No le digas Necesariamente Todo lo que Él hizo Para ti Que también es para Él No podemos imponer La vocación De cada uno en el otro Esa muchacha Que se quería casar Con ese muchacho Y dijo El Señor me dijo Que yo me tenía Que casar contigo El muchacho le dijo Ah muy bien Ahora falta que me lo diga A mí también Así que vamos a esperar O sea la vocación Tiene que ser Nunca No puede ser nunca Una imposición Tiene que ser Una propuesta Una escucha Un distinguir esa voz Y atreverse a responder Así que en el matrimonio Los dos tienen que responder No uno Y así en todo En cada vocación Humana Hay una respuesta A una palabra Dirigida al corazón mismo Del creyente Y del seguidor Que el Señor Nos ayude Y que en este día Tan hermoso En este domingo En donde apenas Comenzando El tiempo ordinario Aprendamos a recorrer El ministerio de Jesús Y ese ministerio Nos seduzca Para seguirlo En nuestra propia vida Vuelvo y digo Hay mucha gente Que dice Ah yo quisiera Haber vivido en Jerusalén Para seguir al Señor No El lugar tuyo Es aquí Ahora Tu cartón Está aquí Hay que vivirlo aquí Hay que cantarle Bingo al Señor En el lugar De donde estoy Donde yo Donde Él me llama Si no es desde allí Mi bingo no vale nada Cantar al Señor Las alabanzas Y la fidelidad A Él Desde un lugar Donde no me ha pedido Él Es inútil Es estéril Y entonces Por esto es importante Este domingo En el que se nos invita A nosotros A desarrollar Y a cultivar Una escucha de la palabra Atenta Para ir descubriendo Lo que Dios quiere De nosotros Para después tener La valentía De ponerlo en práctica Que el Señor nos ayude En este domingo A llenarnos de ganas De seguirle Y hacer su voluntad Amén Nos ponemos de pie Y vamos ahora A presentar Al Señor nuestra fe Juntos Todos Los que estamos Entre la televisión Los que estamos aquí Todos juntos Vamos a unirnos En una sola fe A profesarla Al Señor Diciendo Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado No creado De la misma naturaleza Escritura Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar a vivos Y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Los beneficios de nuestro Dios Vamos a pedir Que inspire nuestras oraciones Para que merezcan ser atendidas Por el Pueblo Santo de Dios Para que manifieste la fidelidad Al mensaje evangélico Viviendo el amor Hacia los enemigos Y la solidaridad Con todos Oremos Pero vamos Óyenos Por los ministros del Evangelio Para que sean los primeros oyentes Y testigos de la palabra Que anuncian al Pueblo de Dios Oremos al Señor Por los novios Para que descubran el valor humano Y sobrenatural de su amor Y se preparen así A construir la familia Primera célula de la sociedad Y de la iglesia Oremos al Señor Por las familias divididas Para que a la luz de la palabra de Dios Con la ayuda y la comprensión De los hermanos Puedan descubrir el sentido cristiano De la vida Y nunca duden De la misericordia del Padre Oremos al Señor Por nosotros Y por nuestra asamblea Para que la llamada del Señor Resuene profundamente En nuestro espíritu Y nos disponga A una conversión sincera Oremos al Señor Por todos los hermanos televidentes Que participan De esta Eucaristía Para que el Señor Los visite en sus casas Los bendiga Los llene siempre De palabras de vida Y de orientación Y ellos tengan siempre La capacidad para escucharla Y ponerla en práctica Roguemos al Señor Que te sean gratos Señor Los deseos de tu iglesia Suplicante Para que tu misericordia Nos conceda Lo que no podemos esperar Por nuestros méritos Porque Jesucristo Nuestro Señor Amén Pueden sentarse Mis hermanos A ti Señor Mi voluntad te doy Mi corazón Todo mi ser Porque tú diste la vida Por mí A ti Señor Mi voluntad te doy Mi corazón Todo mi ser Porque nada existiría Sin ti Mi voluntad Es para ti Tómala Tómala Yo quiero Seguirte a ti Mi corazón Es para ti Recibelo Yo nada Sería sin ti A ti Señor Mi voluntad Te doy Mi corazón Todo mi ser Porque nada Porque nada Existiría Sin ti Mi voluntad Es para ti Tómala Yo quiero Seguirte a ti Mi corazón Es para ti Recibelo Recibelo Yo nada Sería Sin ti A ti Señor Mi voluntad Te doy Mi corazón Todo mi ser Porque nada Existiría Sin ti Oren mis hermanos Y hermanas Para que este sacrificio Que es mí de ustedes Es agradable A Dios Padre Todopoderoso Amén Concédenos Señor Participar dignamente De estos santos misterios Pues cada vez que celebramos Este memorial Del sacrificio de Cristo Se realiza la obra De nuestra redención Por Jesús Cristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario En nuestro deber Es salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque unidos En la caridad Celebramos la muerte De tu Hijo Con fe viva Proclamamos su resurrección Y con esperanza firme Anhelamos Su venida gloriosa Por eso Con todos los ángeles Y santos Te alabamos Proclamando sin cesar Santo, santo, santo Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor El cielo, santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó el pan Dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío, que bendito y adoro, bendito y alabado sea por siempre Señor Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío, creo en ti y adoro, bendito y alabado sea por siempre Señor Gloria, gloria, gloria Mis hermanos y hermanas Aquí se ha hecho presente Jesús Habíamos traído pan y vino Se han convertido en el cuerpo y la sangre de Jesús Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Ven Señor Jesús Así Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y lleno de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que nos transforme en ofrenda permanente Para gozar de tu heredad junto con tus elegidos Con María la Virgen, Madre de Dios San José, los apóstoles y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestros obispos Nicolás A los obispos presbíteros y diáconos Y todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia en el domingo Díen que Cristo ha vencido la muerte Reúne en torno a ti Padre a todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Amén Lo fiel es a la recomendación del Salvador Y siguiendo su enseñanza divina Juntos nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra conceda a tu iglesia la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con todos ustedes Dense fraternalmente la paz Quiero darte la paz La paz que Dios nos da Que Cristo trajo como un regalo Quiero darte la paz Quiero darte la paz Quiero darte la paz La paz Que Cristo trajo como un regalo Quiero darte la paz La paz Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios La paz Mis hermanos y hermanas Aquí está Jesús El Señor El Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos son nosotros los invitados a esta mesa Señor, tu no soy digno de Cristo en mi casa Pero una palabra que no va a estar a la paz Cuerpo de la sangre de Cristo Me guardan para la vida Señor, tu no soy digno de Cristo Santo, tu no soy digno de Cristo Siento Señor que Tú me amas, yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que Tu siervo escucha, háblame, que quieres de mí, Señor, Tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame, yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para Ti, por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor, por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Te alabo, Jesús, por Tu grandeza, mil gracias te doy, por Tu gran amor. Háblame, Señor, que quieres de mí, Señor, Tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame, yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para Ti. Señor, te damos gracias, porque Tú llamas a toda la iglesia, llamas a cada corazón a seguirte, a escucharte, a seguirte. Gracias, Señor, por esa palabra que diriges a toda la iglesia y ayuda a que esa semilla de la palabra produzca abundantes frutos en Tu viña. Gracias, porque has sido fiel a lo largo de los milenios a Tu pueblo. Gracias por haber suscitado a la iglesia, por seguir hablándole por medio del Espíritu Santo a sus fieles y ayúdanos, Señor, a seguir correspondiendo a tanto amor a través de Tus palabras, que podamos responder, Señor, que podamos responder con amor al amor que nos has tenido. Gracias por la Eucaristía, signo de Tu fidelidad y de Tu presencia constante entre nosotros. Ayúdanos a que cuando nos fallen las fuerzas, este alimento que es el pan de vida, nos fortalezca para seguir siguiéndote. Gracias, Señor. Bendito seas. Oremos. Derrama, Señor, sobre nosotros Tu Espíritu de caridad para que alimentados con el mismo pan del cielo permanezcamos unidos en el mismo amor. Por Jesús Cristo, nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos aquí. Gracias a los televidentes que nos han acompañado a través de esta Eucaristía. Que el Señor nos fortalezca, nos anime, y que a través de esta palabra que hemos escuchado, nos dé la fortaleza de espíritu para seguir. Que el Señor esté con ustedes. Y con nosotros. Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Amén. Gracias a Dios. Dejé mi barca en la arena La red está en el fondo del mar Dejé mi barca en la arena La red está en el fondo del mar Al oír tu llamada Ven y sígueme Ven que te voy a hacer pescador de hombres Ven y sígueme Ven y sígueme Dejé mi barca en la arena